me open gringui me open de parche me open de parche ah no, cogí el chalequito tengo una pica en la nariz pero muy guisagosa ahorita me voy al tsunami marica no le di mamá en alemania cargador nuevo que estaba detrás tuyo soy yo buena cerdo, te curo ay marica, casi te doy un tiro pero le dije que estaba detrás tuyo era yo entendí, está detrás tuyo ahorita adentro y le doy un tiro en toda la veta de aquí tras de leche ni quiera me sirve me abro con los real creo que por habitación hay uno queda un enemigo más seguro es que venga por construction buenísima buenísima no han roto ninguna cámara no han roto ninguna cámara allá afuera no, no, si ya rompieron una rompieron la cámara de oeste nos vemos no, yo no hay ¡Gracias! ¿Qué? Atención, el enemigo ha encontrado una bomba ¡Wosh! No sé cómo se llama esto Bar Cocina, Grigui En cocina tengo el Diffuser Dale Puta mierda, está fuera de la cocina ¿Qué pastel ahí tú? Ya, ya me entré Te han herido Te ayudaré Vamos a limpiecer aquí Solo faltan 15 segundos ¡Muy buena! Otra terminada de ronda con escopetas en la cara Venga Téngale, hueputa Pa' que sea serio, gonorre, hueputa Listo, gringui, seguimos ¡Muy buena, cerdo! ¡Muy buena, cerdo! ¡Muy buena, cerdo! ¿Hay alguien más donde, gringui Creo que sí, weón, pero... ¿Pero dónde, dónde, dónde es aquí? Eh, ping... Cinco, ping, cinco Ay, mal parido Ay, mal parido Que ahí está, hueputa Aguantando la puerta, venga ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si eso te frenarás la salida, estás muerto, weón vengui, tu es inmortal iban a ir hacia la ventana no, 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 el inmortal, ese es hijo de puta, lo vi, el si ah no, ya, estaba en el piso, estaba en el piso no, yo estoy viendo, yo estoy viendo otra cámara para... vamos compañero escóndase, escóndase playtime, playtime marica, playtime con la ventana, marica what the fuck dio toda la vuelta no marica, no, ese mal está hackeando ese piloto es más rápido que gringo en la cama no, marica ay, no me sean pendejos compañeros no 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 sé qué hacer gringo y contaba con que los compañeros abrieron eso no no creo que no lanzo humo para cubrirlo, EM no no ni mierda es peor a 300 metros espinas desplegadas marica las todas las las No, malparido, no le di niña niña, puta, tío. ¿Dónde estaba Griggy el que te mató, tío? Está en construcción, construcción. Puta madre. ¡Vamos, pero qué controlo ya! ¿Qué me está pasando, Griggy? Pero, por favor. Si fue el puta bicho que tengo a mi izquierda, parece que tuvieran las bolas colgando en la jeta. ¿Cuál bicho? Sí. Ah, pues ese es con los bóculos Michael. Ah, sí, esas.